Enchilada Suiza Para tratar de replicar este maravilloso plato Los ingredientes que vas a necesitar son 1 litro de salsa verde, si quieres ver como hice esta salsa verde puedes hacer clic en el enlace de la descripción 2 pechugas medianas hervidas con los condimentos de tu preferencia y desmenuzadas 1 cucharada de caldo de pollo en polvo que puedes sustituir por sal al gusto 2 cucharadas de aceite de oliva Picadillo de ajo, cebolla y aceitunas para sofreír el pollo Y una lata de maíz Para la salsa blanca vamos a necesitar 1 taza de crema de leche 1 cuarto de taza de harina para todo uso o para todo propósito 4 cucharadas de mantequilla con sal o sin sal Y una lata de leche evaporada También vas a necesitar 2 tazas de queso manchego rallado Y si no tienes queso manchego puedes hacer como yo, que voy a utilizar queso mozzarella También lo puedes sustituir por el queso cotija que es uno de los quesos tradicionales mexicanos Y por último 14 tortillas de maíz blanco Si me encontraste por primera vez te invito a suscribirte a este canal Y si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas recetas Aquí te dejo la lista de ingredientes para que le saques una foto a tu pantalla Y puedas guardar esta receta o compartirla en tus redes sociales con tus contactos y amigos Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien las pechugas y ponerlas a hervir con los sazones de tu preferencia En mi caso estoy utilizando sal, pimienta al gusto, chile dulce, ajo en polvo, orégano y caldo de pollo al gusto Una vez cocidas las pechugas debemos desmenuzarlas Y reservarlas para el momento en que la vayamos a usar Ahora vamos a calentar las tortillas para que sean más resistentes y no se desbaraten demasiado A algunas personas les gusta freírlas pero en mi caso solo las voy a tostar un poquito en un sartén caliente Y una vez listas todas las tortillas las tapamos y las reservamos A continuación vamos a saltear el pollo y en una sartén caliente vertemos el aceite de oliva Y salteamos el picadillo de ajo, cebolla y aceitinas Agregamos un poquito del caldo en el que hirvieron las pechugas y nos aseguramos del sabor Y si es necesario puedes agregar un poquito más de caldo de pollo o sal y pimienta al gusto Ahora agrego el maíz y mezclo muy bien Luego agrego el pollo desmenuzado Y la crema de leche En este punto ya tenemos el pollo listo y lo podemos retirar del fuego y reservar En esta misma sartén vamos a preparar la salsa blanca y para esto derretimos la mantequilla Agregamos la harina y sofreímos un minuto mezclando bien con unas varillas de mano En fuego bajo agregamos la leche evaporada y dejamos espesar Esta es la consistencia que necesitamos Que si hacemos una línea en nuestra cuchara de madera ambos lados no se pegan Esto quiere decir que la salsa bechamel o salsa blanca está perfecta Ahora retiramos la salsa del fuego y ensamblamos nuestra enchilada Para esto voy a necesitar un envase o molde y vierto un poco de la salsa blanca en el fondo Y luego un poco de la salsa verde que tenemos reservada Esparcimos bien y agregamos las tortillas cubriendo todo el fondo Ahora agregamos todo el pollo que está súper jugosito Agregamos un poco más de la salsa verde Y un poco de queso mozzarella bien distribuido por todos lados Terminamos con las tortillas restantes Agregando toda la salsa blanca que nos queda Y toda la salsa verde también Finalizamos con el resto de queso mozzarella Y decoramos con perejil seco picado Llevamos al horno por 30 o 45 minutos más o menos a 350 grados Fahrenheit Y así nos ha quedado esta maravilla de enchiladas suizas Que tienen un olor y un sabor espectacular No te puedes perder esta maravillosa combinación de ingredientes Que resulta en una de las recetas mexicanas más famosas en todo el mundo Si te gustó esta receta estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video